¿Cómo realmente se consigue la libertad financiera? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de un tema principal y muy importante que es acerca de la mentalidad y los pasos que hay que dar para realmente conseguir libertad financiera. Es un tema que a muchas personas les interesa definitivamente. Es un tema el cual yo trabajo para lograrlo todos los días. Es un tema que tal vez muchas personas confunden. Tal vez nos lo pintan de una manera distinta por internet. Opciones, oportunidades que existen en diferentes negocios porque queremos eventualmente llegar a un punto donde el dinero trabaje por nosotros y no nosotros tener que trabajar por el dinero. Pero hoy vamos a ver cómo es que se logra esta meta principalmente porque es muy común que con todas las oportunidades que existen hoy en internet que nos ofrecen de negocios, de inversiones, de trading, a cada rato nos mencionen esto de libertad financiera como la manera de que si optamos por la oportunidad que nos están presentando vamos a lograr libertad financiera inmediatamente buscando esa oportunidad. Antes de empezar, les recuerdo aquí siempre estoy hablando de esto de finanzas, de inversiones, de negocios, cómo hacer dinero por internet, cómo tener una vida financiera saludable. Entonces, suscríbanse y déjenme comentarios y dudas abajo sobre este tema. Siempre respondo las primeras 24 horas de cada video. Entonces, los invito a unirse al canal y a dejar sus dudas. Entonces, empecemos de una vez. Primero definamos qué es libertad financiera. La libertad financiera se puede definir como la capacidad de un individuo de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello llegue a tener que realizar ningún tipo de actividad. Entonces, puesto de una manera simple, la libertad financiera es cuando el dinero ya no importa. Por decirlo de una manera, es cuando ya se tiene suficiente cantidad que no nos preocupa nada relacionado al dinero. No nos va a preocupar las deudas, no nos va a preocupar los gastos semanales, mensuales. Lo que sea que vayamos a comprar, no nos va a preocupar nunca porque tenemos el dinero para hacerlo. Pero esto deja una definición muy vaga porque cada persona tiene una definición de libertad financiera muy diferente. Para algunas personas, libertad financiera puedan ser inclusive unos 500 dólares al mes en algunas partes del mundo. En algunas partes del mundo, muy caras, se requieren más de 5 mil dólares al mes para poder pagar todo lo que se requiere pagar de renta, tal vez de transporte, de comida y de los caprichos que esa persona quiera llevar día tras día para considerarse libre financieramente. Que eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Primero que nada, dejemos claro que la libertad financiera es subjetiva. Puede ser muy bajo para unas personas, puede ser increíblemente alto para otras. Para algunas personas inclusive nunca llega a esa libertad financiera donde dejen de trabajar del todo, donde dejen de ser realmente productivos en una actividad. Primero porque tal vez adoran esa actividad, les gusta ser productivos y segundo también por el hecho de que siempre van a querer más resultados. La motivación ya no viene siendo tanto del dinero, viene siendo de los resultados de esa actividad. Entonces, dejando una vez claro que la libertad financiera es básicamente una cantidad de dinero que podamos dejar de hacer actividades y podamos únicamente preocuparnos a vivir, por decirlo así, y los gastos van a mantenerse mes a mes, ocupamos realizar muchas tareas de antemano. Lo que pasa es que en internet, con todas las oportunidades que existen hoy en día, es muy fácil que se nos venda la idea de libertad financiera con un montón de oportunidades que realmente no traen libertad financiera. Yo constantemente estoy trabajando en crear libertad financiera. No considero tener libertad financiera aún. Si dejo de trabajar, mis ingresos se mantendrán, pero estoy seguro que en un año probablemente ya han desaparecido, que se divide entre negocios en línea, productos digitales, marketing de afiliados, trading, swing trading, inversiones, todo esto que yo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me generan ingresos, las hago y también las enseño y todo esto es un conjunto de sinergia que ayuda obviamente a generar mayores ingresos. Pero si yo dejo de hacer mis actividades, mis ingresos decaen, entonces no puedo considerarlas realmente completamente pasivos, que son los que traen la libertad financiera. Entonces, para hablar de libertad financiera hay que hablar de algo muy básico que estoy seguro que ya muchos de ustedes han escuchado que es el cuadrante de flujo de Robert Kiyosaki, pero quiero hacerlo de una manera diferente. Tal vez ustedes han escuchado de los cuatro cuadrantes de Robert Kiyosaki, muy famosos por él, que son el cuadrante de empleado, el cuadrante de autoempleado, dueño de negocios e inversionistas. Es común y es muy sabido que donde se encuentra la verdadera libertad financiera es en estos dos cuadrantes, dueños de negocios e inversionistas. Es lo que todos debemos aspirar a hacer si queremos libertad financiera realmente, porque un empleo requiere tiempo, damos horas por dinero. Es muy sabido que aquí, si dejamos de trabajar, dejamos de tener ingresos inmediatamente. Este cuadrante es necesario, es un cuadrante en el que todos iniciamos, es un cuadrante que inclusive, mientras trabajamos hacia los otros cuadrantes, podemos dedicarle tiempo a este, pero la idea es no quedarse únicamente pensando en este cuadrante de empleado, porque obviamente lo único que nos puede llegar a salvar eventualmente es una pensión, y en muchos casos la pensión no nos salva tampoco de la pobreza, entonces no podemos depender de este cuadrante únicamente, sea el que sea el estilo de vida. Es bueno empezar acá, sea cual sea la profesión que se tenga, pero es bueno irse moviendo a estos dos cuadrantes, que es eventualmente ser dueño de negocios o inversionista. Ya sabemos que el empleado es el que trabaja para alguien más. Ahora el autoempleado es el que trabaja para él mismo. Es la persona que tal vez ya se cansó del trabajo y dijo, yo sé hacer esto, puedo hacerlo por mí mismo, o voy a buscar otra oportunidad, ya sea por internet o lo que sea, y ahora yo con mi propio tiempo, en vez de generarle dinero a alguien más, me lo genero a mí mismo. Aquí pueden caer negocios muy populares hoy en día, por internet, inclusive como son consultorías, ofrecer consultorías, ya sea de una habilidad que nosotros tenemos a alguien más. También trading, el hacer trading cae en autoempleado, aunque muchas academias les gustan decir que esto es libertad financiera, realmente no lo es, porque estamos dando tiempo por dinero. Si no tomamos trades, no obtenemos dinero. Aunque es una mejor opción que ser empleado, porque obviamente ahora somos dueños de tiempo, no tenemos un jefe, no vamos a una oficina, y todas esas ventajas de lo que es trabajar por internet, tampoco viene siendo libertad financiera. Lo que tenemos que hacer es, mientras estamos en estos dos cuadrantes de empleado o autoempleado, cual sea el cuadrante en el que nos encontremos, tenemos que empezar a dedicar tiempo a estos otros cuadrantes. Un poco de tiempo está bien, no necesariamente vamos a tomar un paso arriesgado y empezar a creer que vamos a crear el primer negocio y ser rentables inmediatamente, o comprar acciones de una empresa que acaba de surgir y que vamos a ser unos millonarios de la noche a la mañana. La idea es hacerlo poco a poco, mientras estamos acá y surgiendo a estos cuadrantes. En mi caso, mientras trabajaba, igual hacía trading, el dinero de trabajo lo reinvertía en negocios, lo reinvertía en inversiones, constantemente también hago swing trading, trato de mover todos los ingresos de lo que es actualmente autoempleado, consultorías y lo que es este trading, moverlo a inversiones, moverlo a negocios, crear sistemas, que eventualmente esto es lo que nos va a asegurar una libertad financiera. Trading es una excelente manera de empezar a generar ingresos por internet de una manera simple. Obviamente se requiere habilidades, no es algo fácil, pero hay que dedicarle mucho tiempo a aprenderlo. Si quieren aprender, tengo un curso que pueden llevar en el link de abajo. Se los dejo ahí. Luego de que logramos poco a poco movernos a estos cuadrantes, es muy importante entender cómo hacer que un negocio sí sea realmente un ingreso pasivo, que nos genere eventualmente una libertad financiera. En todo esto se puede ubicar, y voy a hablar únicamente de negocios en línea, que es lo que me enfoco yo a hablar en este canal, y son los que recomiendo. Negocios que se puedan hacer por medio de productos digitales, negocios que se puedan hacer de manera por internet simple, y empezar de manera simple. Obviamente requiere mucho aprendizaje y trabajo, pero tenemos el apalancamiento de lo que es internet. Podemos empezar con bajos costos. Aquí podemos entrar en lo que es dropshipping, podemos entrar en lo que es Amazon, vender productos por Amazon. También podemos intentar hacer affiliate marketing, que es una excelente manera de hacer ingresos pasivos. Es uno de mis mayores ingresos actualmente, porque lo único que hago es recomendar productos y servicios de terceros, y no tengo que preocuparme por servicio al cliente. Entonces es aún más pasivo que cuando se tiene un negocio donde somos completamente los dueños de una tienda, por ejemplo. Pero en affiliate marketing, una vez que encontramos un buen producto, una buena propuesta para un nicho, es más fácil nada más enfocarnos a promocionarlo y no tener que preocuparnos por el servicio al cliente. Entonces affiliate marketing también está acá una muy buena opción. Consultorías también por internet, cosa que mencioné en autoempleado. Se puede aplicar acá si eventualmente lo delegamos a alguien más. Hacemos un equipo de trabajo que aunque somos nosotros la marca, la marca personal, las personas que nos buscan, podemos delegarle a otras personas del equipo que ayuden a estas personas. Todo lo que buscamos en este cuadrante es poder delegarlo para que realmente nos traiga libertad financiera, mayor cantidad de tiempo y a la vez ingresos constantes. Y ahora en inversiones, es muy importante también saber que aquí lo que requerimos es dinero. No podemos entrar al cuadrante de inversiones si no tenemos dinero. Bueno, aquí podemos entrar si tenemos tiempo. En estos claramente lo que se requieren es básicamente tiempo y algún conocimiento. En negocios, hoy en día con internet se requiere poco dinero, pero se requiere conocimiento también y tiempo para empezarlos. Inversiones se requieren dinero, tal vez no mucho tiempo, pero sí conocimiento para saber cuándo invertir en algo, ya sean acciones, o hacerlo de una manera menos arriesgada, como índices. Índices es de las mejores opciones para empezar a invertir de una manera con bajo riesgo, que no tratamos de ganarle al mercado, sino simplemente obtenemos rendimientos anuales y con el interés compuesto, obviamente vamos creciendo la cuenta de una manera segura. También podemos entrar a lo que son criptomonedas de mayor riesgo, con mayor ganancia también, cuando se sabe hacer bien, cuando sabemos de fundamentales, cuando sabemos leer qué proyectos valen la pena y tenemos la paciencia para esperar ver los resultados. Cuando tenemos un portafolio también que seguimos de personas que saben lo que están haciendo, por ejemplo, Warren Buffett, páginas como gurufocus.com, ahí podemos ver portafolios de un montón de inversionistas, copiar su portafolio y poner nuestro dinero en inversiones que sabemos que tienen sentido, de personas que saben lo que están haciendo, o si sabemos de trading, también obviamente podemos hacer nuestro propio análisis técnico, nuestro análisis del ciclo del precio, diversificar también y utilizar esas habilidades para lograr invertir en este cuadrante. Una inversión muy importante que se me olvidó mencionar durante el video son bienes raíces, son un ingreso pasivo que requieren poco mantenimiento, una vez que tenemos una propiedad que alquilamos o rentamos a alguien más, requieren poco trabajo, claramente requieren capital para empezar a invertir en este tipo de negocio, pero es una inversión muy común por personas millonarias y personas con libertad financiera. Entonces, resumiendo, es bueno saber en qué cuadrante estamos y cómo vamos moviéndonos poco a poco a los cuadrantes que mayor posibilidades de libertad financiera nos traen. No hay nada malo en estos cuadrantes, yo constantemente hago actividades de este cuadrante, pero siempre es importante saber que hay que moverse a estos, no es recomendable tampoco mover todo el dinero y todo el tiempo a estos cuando no tenemos algo aquí seguro. Está bien estar trabajando, poco a poco dedicar tiempo a un negocio, estar trabajando, mover los ingresos a las inversiones, tener un autoempleo, ya sea que se sea un profesional, ya sea que damos consultorías de algún tipo uno a uno, tratar de crear ese modelo de consultorías en algo que podamos delegarlo a un equipo y poder despegarnos poco a poco de esta actividad y convertirla en un negocio. Si estamos trabajando y queremos crear un negocio, dedicarle tiempo a aprender mucho sobre negocios en línea, Affiliate Marketing como recomendación número uno, Dropshipping, también muy buena opción, requiere más trabajo, pero es muy buena opción, se aprenden muchas cosas, vamos a aprender de Facebook Ads, de Google Ads, de Research, o sea, búsqueda de productos que valgan la pena, Amazon FBA, agencias de marketing, ofrecer nuestros servicios, conocimientos de cosas que ya se saben como de Facebook Ads, Google Ads, marketing digital en general, email marketing, si tenemos esos conocimientos podemos monetizarlos y crear un negocio al respecto, buscando eventualmente crear un equipo para delegarlo, Trading, una habilidad muy importante para tener en la vida, no solo para ser un trader, un day trader, un scalper, sino para siempre saber cuándo es una buena decisión de entrada a un mercado, sea cual sea, saber análisis técnico, esto es muy importante y mezclarlo con el análisis fundamental para tomar buenas decisiones en inversiones o simplemente tomar la opción segura, una inversión en el SP500, en los índices, fondos, ETFs, es una buena decisión para una buena pensión, para una buena libertad financiera a un largo plazo. En el caso de un inversionista, obviamente son personas que han puesto su dinero a trabajar por ellos, han comprado acciones durante mucho tiempo, requiere paciencia, un inversionista no se hace de la noche a la mañana, no hay que tener esa mentalidad de lotería, lo que queremos es saber tomar buenas decisiones constantemente, seguir personas que saben lo que hacen, tomar decisiones seguras, un poco dividirla en decisiones más arriesgadas, pero sabiendo que un porcentaje siempre está seguro, creciendo constantemente como en índices, otro porcentaje en inversiones, acciones solas, no es necesario hacer todo a la vez, lo que es importante es enfocarnos a uno, ser buenos en eso y empezar a movernos a estos cuadrantes eventualmente y eso sería amigos, espero que les haya gustado este video, es muy importante entender esto, son las bases fundamentales de las finanzas personales que si las entendemos vamos a empezar a tener mejores resultados, sea lo que sea que estemos haciendo en la vida para generar ingresos, saber cómo es que funciona esto es muy relevante, si les gustó este video, si les interesan todos estos temas, recuerden suscribirse, denle a la campana para que les lleguen las notificaciones de cada video nuevo que saco, déjenme likes, comentarios y todo eso abajo y nos vemos en un siguiente video, chao amigos.